Tú no pones, tú no pones tú no pones Si tú no pones vos tú eres un gallo Y cuando se arma la bebedera te vuelve un calló Si tú no pones los tú eres un gallo Y cuando se arma la bebedera te vuelve un calló Mómalo de allí tú no pones tú no pones tú no pones me dicen el toque que la quita y la pone regranando kitipo en todos los barrios calentones mami ponme los de palda que va a ir con esas zonas llegó el dueño de la chapa la cha puyte le eche fuera una intención amonos los pratos estos toros de lambones que va a sila en to los party pero que ninguno pone 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 Si tú no pones, vos tú eres un gallo, y cuando se arma la bebedera te vuelve un callo. Si tú no pones, vos tú eres un gallo, y cuando se arma la bebedera te vuelve un callo. Tu no pones, tu no pones, tu no pones, tu no pones, tu no pones. Tú no pones, tú no pones, muévalo de ahi, un gallo, damos caros que nos gusta. No le pones ni uno, la falta de calcio, bajo el que la pone, maduro que maestazo, min found some más finas, que�� los pesos más collezos. Muevelo de ahí, si tú no tienes cuarto que lambones como tú Lo metamos pa'l espacio, tienes comprojo de gallo Pa' venga pa' rusearlo, kikiriki Buen party guayo, tienes comprojo de gallo Pa' venga pa' rusearlo, kikiriki Buen party guayo Si tú no pones, vos tú eres un gallo Y cuando se arma la bebedera te vuelve un callo Si tú no pones, vos tú eres un gallo Y cuando se arma la bebedera te vuelve un callo Muevelo de ahí Tú no pones, tú no pones, tú no pones Anthony Coco, Gen Z, el que produce Jesús Melo, dímelo Big Jordan Luis Navaja, que lo que Peco en la mega Nelson Javier, el cocodrilo Anthony Junior, el Nueva York Cintia Mata Cassiani, Cor, Cristal, Antonito Los nietos míos Pero no pones, no pones, no pones ¡Suscríbete al canal!